Buen día chicos, gracias por su presencia. Como ya saben, los jueves tenemos el Intermedio, que es un clásico. En la Universidad de Lima todos los jueves. Esta conversa que es parte de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz. Y hoy tenemos un tema de total actualidad, inseguridad ciudadana, perspectivas para una política pública. Para esta conversa hemos invitado a los expertos más importantes del país. En primer lugar el Ministro José Luis Pérez Guadalupe, para quien pido un fuerte aplauso y bienvenido. También nos acompaña el ex Ministro Lino Costa, el doctor Lino Costa, a quien vamos a recibir con un aplauso. Otro experto en el tema nos acompaña, el General de la Policía en Retiro, Guillermo Arteta. Por favor, un aplauso para recibirlo. Y completa la mesa nuestro querido profesor Julio Evia, psicólogo y experto en comunicación. Vamos a aplaudirlo. Entonces la dinámica es simple, 20 minutos para cada uno de nuestros invitados, luego viene una jornada de preguntas. Si tienen preguntas vayan apuntando porque va a ir el micrófono y ustedes van a preguntar acá a los expertos. Después va a venir una conclusión de toda la mesa sobre este tema, que es complicado. Yo estaba pensando que cuando vemos lo que ocurre cotidianamente, en realidad lo que estamos viendo es la consecuencia de un problema. Y me da la impresión que no se fija mucho en la causa. Si la gente dice pena de muerte, hay que desaparecerlos, hay que hacer más cárceles. Pero la pregunta sería, ¿y por qué salen tantos delincuentes? Entonces, ¿se piensa mucho en esto, doctor Dino Costa? O los políticos y periodistas obviamos ese tema y nos vamos a lo que pasa en el día a día. Yo creo que debemos pensar un poquito más, ¿no? Y me parece bien comenzar por ahí. Naciones Unidas, en un informe reciente, primer informe que hace el programa Naciones Unidas para el Desarrollo, en América Latina sobre el problema del crimen. Como un problema además y un obstáculo al desarrollo. O sea, una agencia de desarrollo de las Naciones Unidas dice, el tema del crimen y la violencia es un obstáculo al desarrollo. Y por tanto, una agencia de desarrollo tiene que abordarlo para poder crear mejores condiciones para el crecimiento económico y social. ¿Y qué dice Naciones Unidas? Dice, mira, hay cuatro grandes causas de la criminalidad. Esto a partir además de lo que está escrito a nivel internacional. Primero las causas sociales, que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones encargadas de crear cohesión social y formar a la gente en valores y educarlas en hacer el bien y no el mal. Y esas son, ustedes imaginarán, la familia, la escuela y la comunidad en su sentido más amplio, que incluye el barrio, por supuesto, los amigos, los pares, las iglesias, los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera cosa que tenemos que mirar. ¿Cómo están las condiciones sociales en el Perú y si explican el fenómeno que estamos viviendo? Segundo lugar son las causas socioeconómicas, que tienen que ver con el nivel de desarrollo, con el crecimiento económico, con la distribución de la riqueza, con los niveles de pobreza, de desigualdad y desempleo. Una segunda consideración que hay que mirar y que vamos a mirar rápidamente. Tercero, lo que son los facilitadores del delito, si consumo de droga, consumo de alcohol, uso de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas. Y por último, los condicionantes institucionales, que tienen que ver con cómo funcionan las instituciones encargadas de prevenir y de perseguir el delito. Y ahí, los obstáculos para que funcionen las instituciones tienen que ver con la corrupción que hace que las instituciones sean muy ineficientes. ¿No es cierto? Y otros problemas como la sobrepoblación carcelaria. Ese es el planteamiento de Naciones Unidas. Entonces yo, si tú me permites, propongo que miremos eso para empezar a responder la pregunta que tú das. Y lo hago a partir de los datos que nos proporciona una primera encuesta que hemos hecho en el Perú con Naciones Unidas desde Ciudad Nuestra, que es el centro de estudios en seguridad ciudadana que yo represento. Es una encuesta que se hizo en 2013 a 1.205 hombres y mujeres privados de libertad en 15 penales, los penales más grandes del país. Toda la costa norte, Chiclayo, Trujillo, Lima, Callao, las principales ciudades de la sierra y Tarapoto en la selva. ¿Y qué arroja esta encuesta sobre estos temas? Entonces nos dice, la ventaja de la encuesta es que nos permite la cooperación con los mismos resultados de la misma encuesta en Argentina, en Chile, en Brasil, en México y en El Salvador, en Centroamérica. Nosotros tenemos publicados los resultados de este trabajo y la encuesta además la hemos puesto a disposición de las universidades, si no les ha llegado, les tendría que llegar pronto, para que, digamos, se les saque el jugo en profundidad, porque es una mina de oro en términos de respondernos estas preguntas. Pero yo para resumir, lo que quiero decir es que, en general, en condiciones sociales y en condiciones socioeconómicas, en los últimos años, gracias al crecimiento económico, ha habido una mejoría en los principales indicadores sociales. Aunque, por ejemplo, hay un incremento del embarazo adolescente, que es una variable que hay que considerar, que podría estar explicando algunos de los problemas que tenemos y habría que prestar la atención a esa variable social. La otra variable que hay que tomar en consideración es que también ha habido un incremento de los hogares monoparentales con jefatura femenina, es decir, hogares donde solo hay un jefe de familia y ese jefe de familia es una mujer. Se considera que ese también es una, digamos, un indicador de vulnerabilidad, porque es más difícil dirigir un hogar, una sola persona, que dos. Y esa persona tiene que trabajar, está menos en la casa, etc. Ahora, eso es relativo, porque en los países desarrollados, los niveles, digamos, los índices de hogares monoparentales con jefatura femenina son muchísimo más grandes que acá. Nosotros aquí hemos pasado en la última década de 14 a 16%. O sea, había un incremento, pero en los países desarrollados eso llega arriba de 30% y los indicadores de seguridad en los países desarrollados son muchísimo mejores que los que tenemos nosotros aquí en América Latina. O sea, que también hay dudas sobre la utilidad de ese indicador. Pero en general, a nivel de familia, esas serían las dos cosas que hay que observar. Y una tercera que tiene que ver con la violencia familiar. Donde sí estamos en la comparación con el resto de América Latina, tenemos los peores indicadores. Y sí hay una asociación, según los estudios, entre la violencia en el hogar y formas de comportamiento violento, ¿no es cierto? Y trasgresor a lo largo de la vida. O sea, que en términos de familia, esos son los indicadores que tendríamos que mirar. En términos de escuela, lo que más preocupa es la deserción escolar. O sea, nosotros encontramos que en la población en general, la deserción escolar que no termina, gente que no termina el colegio, o en primaria o en secundaria, llega el año 2013 al 13.9. O sea, que es una tasa relativamente baja de deserción escolar. Hemos avanzado muchísimo. Esa es una tasa que bajó, estaba hace una década en veintitantos. Y ahora estamos en menos de 14. Pero encontramos que entre la población privada de libertad, a la que se le hizo la encuesta, la deserción escolar llega al 60%. O sea, que lo que nos dice la encuesta es que si queremos prevenir, digamos, la criminalidad, hay que reducir la deserción escolar. Porque los chicos que dejan la escuela están menos protegidos que los chicos que se quedan en la escuela, por más mala que sea la escuela. Y además, quien deja la escuela, abandona la posibilidad de hacer estudios posteriores. Porque si no termina la secundaria, ya no puede hacer estudios técnicos y menos universitarios. Entonces te ves condenado, ¿no es cierto?, a tener los empleos más precarios y peor remunerados. Y eso es una fuente tremenda de insatisfacción. Porque quienes están condenados a esos empleos para toda la vida, no tienen ninguna perspectiva de mejoría. Este, y... Y entonces se van a ver tentados a complementar esos, digamos, ingresos precarios con algún tipo de actividad lícita o ilícita que los complemente. Y entonces una de las tesis de Naciones Unidas es el delito aspiracional, que gracias al crecimiento económico de los últimos años, no tenemos un delito por pobreza, digamos, o por hambre. Pueden haber algunos casos, pero en general, nosotros hemos encontrado que los presos, el 90% trabajaban al momento de ser detenidos, pero la mayoría tenían empleos muy precarios porque había abandonado la escuela, porque no tenían adecuada formación, y entonces combinaban su empleo precario que no valía mucho y que no valía ni siquiera la pena evitar correrse el riesgo de perderlo porque era un empleo malo, ¿con qué? Con el robo de celulares, con la venta de drogas, con participación en una operación para robar carros, etcétera, etcétera. Y así se iniciaba, digamos, la carrera del día, pero no porque no tuvieran empleo, sino porque son empleos malos. Entonces el desafío es, en términos de política pública, cómo generas empleos estables y bien remunerados en este tema, ¿no es cierto? Y también, pero digamos, para tener un buen empleo hay que tener una buena educación. Según León Tratenberg al año, repiten, León Tratenberg, pues el mayor experto en educación, un millón de niños repiten al año y no regresan al colegio. Y ayer escuchaba, hace dos días escuchaba, me parecía increíble coincidir con Marta Chávez, decía, algo me pasa, no puedo coincidir con Marta Chávez. Ella decía que el colegio abandona al repitente. Es decir, al repitente en lugar de acogerlo y protegerlo, porque es un tema social finalmente, le dice, te vas de acá, no sirves. Entonces estamos, digamos, mandando gente a la delincuencia, somos últimos en materia educativa, entonces, ¿cómo solucionar? Me parece clarísima la exposición, pero los políticos lo saben, este informe que nos vas a mandar, has prometido mandarnos, ¿se lo has mandado a los políticos? ¿Lo leen? ¿Saben leer? Iba a preguntar un poco. ¿Léen a los políticos? Se los he mandado, se los he mandado. ¿Pero lo toman en cuenta? Los periodistas lo leen y a través de los periodistas se entra en el debate público y poco a poco se va haciendo conciencia de estos temas. O sea, lo interesante de esa encuesta es que por primera vez tenemos datos cuantitativos que nos permiten saber qué cosa importa y qué cosa no importa. Creíamos que el desempleo importa, en realidad el desempleo es muy bajo, lo que importa es el subempleo, el empleo precario, ¿no es cierto? En la escuela lo que importa es la deserción escolar. Si queremos evitar el crimen hay que reducir la deserción escolar y mejorar la calidad educativa sin ninguna... Y en familia lo que ya decía, violencia familiar, embarazo adolescente y hogares monoparentales con jefatura femenina. Pero estos son los temas que una política de prevención social debe considerar. ¿Ya? Y algunos otros. Por ejemplo, en facilitadores del delito nosotros tenemos todos indicadores que son mucho mejores que los de los países que han sido parte de esta encuesta, por ejemplo. Entonces, ahí no tenemos gran... Digamos, en términos comparativos, consumimos menos droga y menos alcohol y tenemos menos acceso a las armas de fuego que el resto de países de la muestra regional. Entonces, felizmente, ¿no es cierto? Felizmente. Hay indicadores de que está habiendo más uso cada vez de armas de fuego y tenemos la percepción de que todos los delitos son cometidos con armas de fuego, pero en realidad solo el 7% de los delitos son cometidos con armas de fuego. Antes era el 5%, o sea, estamos creciendo, hay que detener eso. Hay que detener eso. Pero en términos comparativos, no estamos tan mal. Entonces, termino con la idea. Termino con la idea. Entonces, ha habido en general una mejoría en los indicadores económicos, sociales, en la última década. Hay algunos temas que deben ser parte de una política de prevención social, pero la pregunta es si son estas variables las que explican que estemos como estemos. Y cuando estamos como estamos, quiero decir que somos el país con más altos índices de delincuencia. O sea, que tenemos la delincuencia más extendida, ¿ya? Hechos delictivos por población. Somos el país del continente con tasa más alta. Eso no significa que seamos el país más violento, porque la violencia se vive por homicidios, homicidios por población. Y en homicidios por población tenemos una tasa baja. Entonces, somos un país con mucha criminalidad, pero felizmente todavía no muy violento, pero con indicadores de que la violencia va creciendo porque hay nuevos tipos de delictivos como la extorsión que es muy violenta. Y el sicariato que es nuevo y que es por supuesto el homicidio por encargo. Cualquiera puede ir a comprar un sicario y por mil soles manda a matar a otra persona. Eso es gravísimo. Pero en términos comparativos todavía nuestra tasa de violencia es baja. Entonces, estamos a tiempo de detener eso. Pero en un clima de muy extendida criminalidad. Entonces, la pregunta es si no son los factores sociales y los socioeconómicos y los facilitadores del delito en términos comparativos no nos ubicamos tan mal. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Probablemente el problema tiene que ver con las condicionantes institucionales. Y esa es la tesis que nosotros sostenemos y que yo vengo a compartir acá. Y son básicamente cuatro problemas que quiero rápidamente resumir para dejarle la palabra a los... En la variable institucional. Y esto tiene que ver con lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Desde el Ministerio del Interior y de las instituciones de la justicia penal. La primera tiene que ver con la prevención. Y la prevención situacional. Esto es, la prevención que se hace a través de policías y serenos en la vida pública cuidando el espacio público. Esta es la forma más antigua de prevenir el delito. Hay dos grandes formas de prevenir el delito. Trabajando con las personas para que no se conviertan en criminales. Y ahí lo que hay que hacer es reducir la deserción escolar. Todas estas cosas que hemos venido hablando. Y la otra es tener gente cuidando el espacio público, ¿no es cierto? A través de policías, serenos, cámaras, todas las herramientas de prevención situacional. Controlamos la situación. Y ahí nosotros estamos muy mal. Lo que... Un estudio reciente hecho por nosotros en base a estadística del INE demuestra es que solo el 40... digamos, más del... casi el 60% de la población de las grandes ciudades del país tienen algún tipo de vigilancia. O sea, imagínense ustedes el... digamos, el 60% de la población no tiene ningún tipo de vigilancia. Esos son, digamos, barrios desguarrecidos. No hay ni serenos, ni policías, ni serenos y policías trabajando juntos. Entonces, lo que le queda a la gente es organizarse, contratar un guachimán ahí en el barrio, o simplemente estar a la buena de dos. El Estado no cumple con su función de cuidarlos. En el casi 60% de los barrios de las principales ciudades del país. O sea, somos un país en realidad con ciudades casi completamente desguarrecidas. Primer dato. Segundo dato. ¿Quién cuida? Lo curioso de la encuesta esta del INEI es que más, digamos, más vigilancia ofrecen los serenazgos que la policía. ¿Ya? Y esto es grave, grave en relación con la policía y este es uno de los grandes desafíos, creo yo, de la política pública para los próximos años. Porque tenemos cinco veces más policías que serenos y sin embargo los serenos vigilan más que la policía. ¿Qué está pasando con la policía? ¿Dónde están los policías? ¿Por qué no están vigilando? Si esta es una de sus dos funciones principales, los policías vigilan e investigan el crimen si es que el crimen ocurre. Esas son las dos funciones o una tercera que puede ser el mantenimiento del orden público. No hay más. Cuidan chifas también. Cuidan chifas la policía. Esa es la razón por la cual no están haciendo lo que deberían hacer. Entonces tenemos que acabar con el 24x24 para que las ciudades del país estén cuidadas por la policía y por los serenazgos trabajando de la mano. Entonces, ahí hay un primer, digamos, y lo que quiero decir que el promedio es que 40% tienen vigilancia, pero hay zonas de Lima, por ejemplo, donde solo el 25% tiene algún tipo de vigilancia. En Lima Norte y Lima Sur, uno de cuatro barrios tiene algún tipo de vigilancia. Entonces, ahí hay un primer desafío porque lo que dicen los especialistas es que para prevenir el delito hay que tener las calles vigiladas y no las tenemos. ¿No? El segundo desafío institucional tiene que ver con la investigación y el castigo al crimen. Porque, en efecto, si ocurren los delitos y no pasa nada, esa es una invitación, ¿no es cierto? Entonces, para eso tienes que tener capacidad de investigar el delito, ¿no? y capacidad de sancionarlo. Y ahí tú tienes que tener una buena policía de investigación, buena capacidad de inteligencia, que yo creo que la Policía Nacional la tiene y lo ha demostrado y lo demuestra todos los días, pero que es insuficiente para la magnitud del fenómeno delictivo que tenemos hoy. Yo creo que lo que hay que es potenciar eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día la policía investiga las extorsiones sin tener equipo de interceptación telefónica. O sea, estamos en el siglo XIX con criminalidad del siglo XXI. Entonces, este tipo de obstáculos que tenemos para el trabajo de inteligencia y investigación criminal es uno de los grandes desafíos que tenemos por tener. Y el otro tiene que ver con una cosa transversal a toda la justicia penal que es la corrupción. Porque, claro, tú, en el caso de Oriana, en el caso de Álvarez, en el caso de los otros gobernadores regionales, en el caso de Oropesa, en todos estos grandes casos tú encuentras que hay policías involucrados, hay fiscales involucrados, hay jueces involucrados, bueno, los jueces los vemos todo el día, acabamos de ver el fallo ese esculpando, digamos, ordenando a que se suspenda la investigación del Ministerio Público en relación con las agendas de la Primera Dama. Entonces, yo no quiero entrar acá a, digamos, a hacer política, ¿ya? Este es un caso que lo vemos todos, un caso patente, ¿cómo no va a, por lo menos dejen los que investiguen? ¿No? Entonces, tenemos un problema de corrupción serio que no va a ser fácil de resolver porque, en general, los ciudadanos también tenemos una actitud muy laxa y muy permisiva frente a la corrupción, todos nosotros. O sea, terminamos, ¿no es cierto?, aceptando eso y entonces nuestros, nuestros estándares son muy bajos, entonces tenemos una justicia penal corrupta, ¿no?, donde es fácil ir y si tú tienes poder y si tienes dinero y si tienes influencia arreglas la cosa. Entonces, no funciona el castigo al que delinque y la verdad que eso es tan importante como las condicionantes sociales porque tú estás dando un mensaje a la sociedad de que delinque, pues, trata de que no te agarren porque si no, de repente te meten preso un año, seis meses, es esto, pero no te preocupes porque incluso si delinques y delinques muy feo, te la puedes arreglar, te la puedes arreglar, son pocos los que terminan, ¿no es cierto?, cayendo en él, son los que no tienen dinero, los que no tienen abogados, esos son los que agarra el sistema penal. Estoy exagerando, por supuesto, pero tenemos muchos ejemplos de eso, entonces, ahí hay otro gran desafío en la política de seguridad, si no revertimos los serios problemas de corrupción que hay, va a ser muy difícil que podamos salir de la situación en la que estamos, muy, muy, muy difícil, y ahí es clave, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, este Consejo, son siete miembros, son los que eligen a los jueces y a los fiscales, son los que investigan a los jueces y a los fiscales, son eventualmente los que destituyen a los jueces y a los fiscales supremos, es el Consejo el que ha destituido al anterior fiscal de la Nación, Ramos Heredia, pero lo destituyó porque había mucha presión social, una vez que la presión de los medios pasa, Peláez, que era el jefe de Ramos Heredia, sigue en la Fiscalía de la Nación, y ha estado involucrado con Álvarez, ha estado involucrado con Orellana, durante el tiempo que fue fiscal de la Nación, ocurrieron todas estas barbaridades, y él ha destituido a los jueces que querían investigar a Álvarez, y ha premiado a los jueces que estaban encubriendo a Álvarez, y lo sabe el país, el otro día había llamado porque quería hacer una consulta en el despacho del fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación estaba de viaje, me dice, si usted está tan, la secretaria me dice, si usted está tan urgido de hablar con el fiscal de la Nación, le doy con el fiscal que ha quedado encargado, ¿quién ha quedado encargado en la Fiscalía de la Nación? El señor Peláez, ¿de qué estamos hablando? Ahora, ahí hay un problema serio, o sea, el Consejo Nacional de la Magistratura está investigando a Peláez, todavía no ha tomado una decisión y probablemente lo terminé excusarando, ojalá que yo me equivoque, pero lo más grave del Consejo Nacional de la Magistratura es que antes quienes elegían a los fiscales y a los jueces y los evaluaban eran los congresistas, y como ese proceso era tan político porque yo te dejaba pasar un corrupto y tú me dejabas pasar mi corrupto y todos se arreglaban, entonces la decisión fue sacar ese poder de decisión del Congreso y dárselo a un Consejo elegido por la sociedad civil. Entonces tú tienes un representante del Poder Judicial que nombran los supremos y un representante de la Fiscalía de siete y el resto son las universidades públicas, las universidades privadas, cada una tiene su representante, los abogados tienen el suyo y el resto de profesionales tienen otros dos representantes. O sea que la sociedad civil somos nosotros, no son las instituciones públicas. Y ese Consejo Nacional de Magistratura por ejemplo acaba de tener que juramentar al representante de los psicólogos que es un tipo que le ha agarrado, se ha presentado públicamente el audio donde él reconoce que cobra a los alumnos por exámenes y por graduarse porque es amigo del rector de la Universidad de la Universidad de la Universidad este señor que gana dos millones de soles al año. Y ese es el que hemos elegido los psicólogos del país para que nos represente para nombrar a jueces sindicales y controlar que no haya corrupción en el sistema de justicia penal. Y entonces lo van a tener que digamos se esté incorporando al Consejo. Dicen que porque la única manera de destituirlo es que primero sea miembro del Consejo pero se acaba de ser el señor Quispe, se acaba de incorporar. y tú empiezas a ver el representante de las universidades privadas o sea acá las universidades privadas quien nos representa a las universidades privadas es un tipo que tiene un problema de alimentos que no ha reconocido a sus hijos que no ha pagado y el Consejo le dijo a las universidades privadas oye este representante no me lo pueden mandar ustedes este tipo es impresentable no señor ese es nuestro candidato y ustedes tienen que respetar y ese está representándonos a todos nosotros en el Consejo Nacional de Magistratura o sea que lo que quiero decir es que estos son desafíos ¿no es cierto? que están principalmente en quienes dirigen las instituciones pero que también nos conciernen a nosotros porque con nuestra actitud permisiva o indolente ¿no es cierto? estamos permitiendo que estas cosas ocurran en nuestras narices y no estamos haciendo nada al respecto y después por supuesto nos quejamos de que estamos mal pero si quienes dirigen están coludidos en el crimen ¿de qué nos quejamos de que el crimen campea y prospera y se extiende sin ningún control? el último desafío institucional y con esto termino es el que tiene que ver con la sobrepoblación carcelaria que es un tema que todos los colegas acá conocen pero especialmente José Luis Pérez Guadalupe que ha sido largos años presidente del INPE con una gestión además sobresaliente y ahí lo que tenemos es que digamos hay demasiados presos para la capacidad que tenemos para tener presos entonces con esos niveles de sobrepoblación que en el Perú alcanzan hoy al 120% o sea donde deberías tener un preso tienes dos presos 20 digamos entonces con esas condiciones de sobrepoblación que son las más altas de América Latina es bien difícil que las cárceles estén ordenadas haya disciplina la gente la gente se dedique solo a estudiar y a trabajar y se porte bien ¿no es cierto? porque no hay forma de que tú tengas orden y disciplina con tantos con tantos internos entonces en esas condiciones con excepciones las cárceles se convierten en una digamos en un centro de reproducción del crimen entonces yo diría que pensando en una política pública para los próximos años esos son los desafíos ¿cómo hacemos? para tener mejor vigilancia en nuestras calles y ahí hay que poner a trabajar a la policía y hay que integrar los esfuerzos de la policía con los municipios y con los serenazgos segundo ¿cómo mejoramos la investigación del crimen y la justicia penal para que realmente se castille a quien haya que castigar? tercero ¿cómo reducimos la sobrepoblación para que las cárceles sean centros de castigo donde la gente va a comportarse bien no puede seguir delinquiendo ni extorsionando desde la cárcel etcétera y cuarto el desafío de la corrupción que es transversal a todas las instituciones de la justicia penal y yo agregaría el último punto el último gran componente de la política de seguridad que todavía tenemos que armar que es el de una política de prevención social o sea ¿cómo organizamos a partir de los datos que tenemos para tener menos embarazo adolescente para tener menos hogares monoparentales con jefatura femenina para tener menos deserción escolar para tener menos violencia familiar para tener barrios menos violentos digamos sabemos que hay que hacer pero no tenemos una política pública entonces la política de seguridad tendría que tener un componente de prevención social que hoy día no tiene muchas gracias pueden llorar si quieren no hay problema el panorama es tremendo es decir todos somos culpables al final un poquito general Arteta hay quienes dicen que la policía no es parte de la solución sino parte del problema está muy mal la imagen de los policías ¿cómo se trabaja eso? bueno en primer lugar muchas gracias por la invitación y es importante contar con este auditorio de jóvenes que son los más interesados en escuchar las experiencias que tenemos cada uno de nosotros en las diferentes ópticas que manejamos el problema de la inseguridad a mí me llamó mucho la atención el tema perspectivas públicas ¿no? en un tema de inseguridad ¿qué futuro queremos alcanzar? yo quisiera partir antes de darle una respuesta ¿cómo siento yo la institución policial? yo he vivido 35 años al interior de la institución policial me siento orgulloso de ser policía porque ingresé con ese ánimo de servicio soy procedente de la guardia civil ingresé a los 17 años de mi vida y yo debo manifestarle a los jóvenes que cuando uno nace con esa vocación de servicio uno se encuentra con una serie de muros en el desarrollo de su carrera pero queda en la persona para estar ajeno a todo acto de corrupción yo he hecho muchos comentarios acerca del desarrollo de la policía nacional pero yo quisiera hacer una lectura porque usted habla de perspectivas quisiera hacer una lectura que quede bien claro qué es lo que está pasando cómo nos miran a nivel latinoamérica y qué es lo que pasa al interior de la población peruana estoy viajando todo el país para saber lo que ustedes quieren escuchar qué es lo que percibe la población acerca de lo que pasa en nuestro país con el tema de inseguridad y tenemos que hacer una reflexión para hacer un diagnóstico general del problema tenemos que trabajar tres componentes principales en primer lugar la percepción de inseguridad pero ustedes deben saber que la percepción es lo que piensa el ciudadano acerca del trabajo que vienen desarrollando las autoridades bien claro lo ha dicho Gino Costa cuál es el sentimiento de la población en este tema y si nosotros hacemos un diagnóstico cómo nos ven a nivel latinoamérica ocupamos el segundo lugar después de México y bien claro lo ha dicho Gino Costa habría que evaluar qué es lo que pasa en México México tiene una lucha interna de cárteles de la droga donde en un día cualquiera pueden amanecer 50, 60 muertos en la calle por eso lo están midiendo a México pero cuál es la percepción de inseguridad en el Perú no vayamos a las muertes o a estas organizaciones criminales que tanto dolor de cabeza están dando yo soy un convencido que el problema de la percepción nace nace de que no se sienten el ciudadano peruano no se siente que se le hace justicia y esto vamos a demostrarlo ese por un lado en el tema de percepción en cuanto a la victimización esto significa que cualquier persona ha sido víctima de un hecho delictuoso que puede ser una falta o un delito por ahí partimos hay un promedio del 30% de la población que en algún momento ha sido víctima de este hecho delictuoso y no tenemos que ser matemáticos para saber en una población de 30 millones de habitantes aproximadamente 9 millones de personas han sido víctimas de este hecho entonces lo que yo quiero dar a entender que es lo que le incomoda al poblador se presentan homicidios feminicidios asaltos etcétera pero esa es la gran escala de preocupación que debe tener el Perú o que es lo que le mortifica al poblador al poblador lo que le mortifica que ese delincuente que esté en la calle no es un tonto eso hay que tenerlo muy claro el delincuente evalúa cuáles son los costos y beneficios entonces el delincuente piensa yo para delinquir tengo alto riesgo o bajo riesgo de ser intervenido entonces ellos saben de que en el Perú hay un bajo riesgo y lo cual produce altas ganancias por los cuales muchas personas se inclinan a seguir cometiendo estos hechos delictuosos porque creo que es un tema de discusión el sistema de justicia peruano peruana está fallando y si no nos remontamos a lo que pasa a cualquier ciudadano pensemos en esa ama de casa que va al mercado y que le arrebatan ese monedero y que tiene 10, 15 soles con eso alimenta a su familia esa ama de casa va a la comisaría y simplemente deja una denuncia sentada la policía puede capturar a ese sujeto pero sin embargo regresa con el elemento capturado e inmediatamente es puesto en libertad es puesto en libertad pero no es por culpa de la policía es por culpa del sistema que se está aplicando acá en el país porque inmediatamente cuando está presente el ministerio público lo tipifica como una falta porque no ha habido violencia en arrebatarle ese monedero este es un ejemplo clásico o le sustraigo la billetera o le arrebato el celular que es lo que piensa la población acerca del trabajo policial ingresa a la comisaría y sale automáticamente pobre policía porque es el gran responsable que ese delincuente entra y vuelve a salir a la calle y a pesar de que es sujeto a una investigación en el juez de paz pero cuál es la penalidad que recibe el código penal es muy claro servicio comunitario la pregunta que nos hacemos ¿se cumple? no señores ¿qué es lo que está pasando? y esto es lo que más le mortifica a la población la impunidad de parte de estos grupos delincuenciales por eso que hablo que nueve millones de peruanos son víctimas de esto y parte de esos nueve millones de peruanos ya no denuncian porque si hacemos una encuesta ¿cuál es la respuesta del poblador? estoy perdiendo mi tiempo en ir a denunciar ese es el común denominador entonces si vemos que la victimización los riesgos para cometer el delito son demasiado bajos porque son impunes ante una sentencia de parte del aparato judicial entonces voy a continuar delinquiendo cuando hablamos del problema de delincuencia es claro acá podríamos pasar horas de horas para determinar el origen porque el incremento de la delincuencia el origen es multicausal y lo más importante de este tema que es el tercer componente que es la corrupción donde poco o nada hemos mejorado que es lo que piensa la población que la incidencia de la corrupción es muy alta en el país y en esto hay que ser claros y creo que acá están las personas con mucha experiencia la corrupción está enquistada en todas las instituciones especialmente aquellas que administran justicia incluyo a la policía nacional incluyo al ministerio público incluyo al poder judicial entonces lo que yo creo que acá falta es un liderazgo de parte del gobierno para empezar la transformación que requiere el Perú para exterminar de una vez por todas toda esta masa podrida que tenemos al interior de las instituciones y yo les comento como una experiencia yo he estado en Colombia he podido apreciar el trabajo de la policía colombiana la policía colombiana era una institución muy corrupta ¿qué pasó con la policía colombiana? simplemente entró un director general de la policía y le pidió poderes al presidente de la república para limpiar la institución yo prefiero quedarme con 50 mil efectivos y mandar a su casa a 70 mil efectivos que están involucrados en actos de corrupción pero acá hablamos de política acá tiene que haber una decisión política del gobierno para empezar a limpiar toda esta podredumbre que existen en las instituciones por eso que al principio de mi mensaje les dije aquel que ingresa a una institución entra con el ánimo de servir para eso están los policías el ciudadano no le va a pedir un favor al policía el policía tiene la obligación de atender los requerimientos de la población y tengo que decirlo muy lamentablemente que la policía ha ido de más a menos en este tema en este tema de empezar a vislumbrar esos valores que verdaderamente tiene que tener una persona cuando se le llama autoridad se le llama autoridad y cuando hablamos de políticas públicas yo tengo un pensamiento muy claro en cuanto a la definición de política señores elaborar una política pública es un tema muy complicado entonces que es lo que puedo percibir de parte de los gobernantes de turnos y no es que le eche la culpa al gobierno hablemos que es lo que ha pasado en el país en los últimos 20 años de la noche a la mañana se empoderó a los gobiernos regionales a los gobiernos provinciales y a los gobiernos locales para que dirijan las políticas públicas en seguridad ciudadana porque muchas veces somos muy fáciles de expresar el gran responsable es la policía nacional en las últimas encuestas señalan como el gran responsable al gobierno central en segundo lugar señalan como responsable a la policía nacional en tercer lugar a los a los a las municipalidades distritales y en cuarto lugar a las municipalidades provinciales si nosotros hacemos una evaluación de lo que están haciendo los alcaldes distritales los alcaldes distritales y los presidentes de los gobiernos regionales desde mi punto de vista hay una total carencia de conocimientos en temas vinculados a políticas en seguridad ciudadana y que lo que concibo yo como política pública cuando armamos una política una política pública es un pensamiento suprimir el 24 por el por 24 en la policía nacional es una política pero quien debe resolver ese problema no es el alcalde es el gobierno el gobierno tendrá no tengo la capacidad de decir por qué no lo hace suprimir el 24 por 24 necesitamos hacer todo un tema de investigación para recuperar esos policías y volcarlos a la calle entonces cuál es lo que está fallando en el país en el país en estos momentos hay una falta hay una falta de capacidad de preparación de nuestras autoridades para empezar a diseñar las políticas desde el punto de vista distrital provincial o regional hay que entender mi querido señor que el tema de seguridad ciudadana no es un tema nacional no se puede abordar desde acá desde la capital cada región del país desde la zona norte la zona sur la zona centro la zona oriente del país son realidades totalmente distintas entonces el presidente del gobierno regional que por ley les asignan la conducción de las políticas públicas en estos momentos han llevado a un fracaso total y cuál es el tema principal y yo traje unas ayudas pero lamentable en cualquier momento se las puedo presentar a usted tenemos un triángulo en la cabeza está el estado gobierno al lado derecho tenemos al grupo empresarial y al lado izquierdo tenemos a la sociedad civil y cuál ha sido el grave error en los últimos 20 años la poca participación de la sociedad civil en que se le consulte qué es lo que aspira el poblador para vivir en un clima de tranquilidad es decir se han formulado las políticas en seguridad ciudadana sin haber tenido una consulta previa a las organizaciones a la sociedad civil y por qué esta debilidad por qué la debilidad de falta de consultas a la sociedad civil porque tenemos que decirlo de que la sociedad civil no está organizada todo está en el papel pero en la práctica en la parte operativa en el campo operacional esto no existe yo vengo recién estado el día de ayer en Moqueo he estado en Arequipa mañana voy a estar en Tamna conversando con las organizaciones y vea usted si nosotros y los invito a ustedes que revisen por qué en otros países viene dando resultado las políticas en seguridad ciudadana la conformación de los observatorios ciudadanos tiene que haber acá en el país una institución dirigida por la sociedad civil donde se aglutine en esta institución todas las propuestas sugerencias así como están organizando la Universidad de Lima un evento tan importante pero a la vez que sean los grandes fiscalizadores del trabajo que realizan las instituciones encargadas de orden y seguridad no entendemos todavía que el aliado estratégico más importante que tienen las instituciones es la inteligencia vecinal si nosotros empezamos a recuperar esa imagen proactiva positiva de las instituciones que van a combatir el crimen y la criminalidad entonces el país va a cambiar pero hoy en día y esto lo tengo muy claro la población no cree en el trabajo de las instituciones hay una tremenda debilidad cuando el trabajo tiene que estar encaminado bien claro lo ha dicho a la prevención social si recuperamos la confianza de la población en el trabajo que puedan hacer sus autoridades el país va a cambiar necesitamos necesitamos a gritos eso si le digo organizar la inteligencia vecinal y en cuanto al problema de la policía yo he escuchado hablar mucho de este problema y efectivamente hay una escasez tremenda de policías que deberían estar en la calle pero siempre queremos responsabilizar al ministro del interior de turno que puede hacer el ministro si este es un problema que arrastramos los últimos 20 años yo vengo difundiendo y creo que sería una de las respuestas más claras a la presencia policial en la calle en primer lugar la participación activa del comando de la policía en hacer su propia reforma que se le den esos poderes para exterminar a todo elemento nefasto y corrupto que hay al interior de la institución policial vestir un uniforme es lo más honroso que puede haber en la vida de un policía yo me siento orgulloso de ser policía y se lo digo a mis hijos me siento orgulloso y ustedes nunca bajen la cabeza porque ser policía es lo más digno que hay en este país pero yo no voy a responsabilizarme por la mala actitud de malos policías que hay en la calle para eso está el gobierno de que debe delegar poderes a la institución policial para que sean ellos los que terminen de exterminar a todo elemento corrupto igualmente al interior del ministerio público y del poder judicial bien claro lo dice Gino Costa si no luchamos contra la corrupción no vamos a seguir creciendo y siempre pongo un ejemplo si hacemos una investigación a los generales del país vamos a ver dónde viven me pongo en primer lugar yo dónde vivo yo he vivido toda mi vida de mi sueldo y de lo que he podido hacer en mis ratos libres y un general no esté en la capacidad de vivir en una residencia con piscina o sauna etcétera hagamos hagamos una evaluación quiénes somos los que siempre ponemos el pecho adelante para decir la verdad de las cosas yo desde cadete me acuerdo de cadete primer año me enseñaron un principio que nunca me olvidó en mi vida de el ejemplo y eso es lo que yo he cultivado en mi familia de el ejemplo si unos señores no da el ejemplo no tiene la capacidad de dirigir de comandar o de planificar por ahí tenemos que empezar y soy un convencido de que el gobierno si quiere establecer políticas claras y políticas coherentes en este tema de seguridad empecemos a manejar internamente a todo aquel sinvergüenza que haciendo uso de sus facultades de autoridad le está haciendo daño al país no es de personas señores no es de personas es de país lo que estamos hablando y hoy en día les vuelvo a repetir si queremos trabajar en políticas en seguridad ciudadana hay una relación directa entre lo que la sociedad civil aspira de parte de sus instituciones ese es el gran problema central que tenemos que trabajar y hay muchas habladurías sobre esto pero las cosas acá tienen que ser claras tenemos que mejorar el trabajo de nuestras instituciones las instituciones del Perú se tienen que convertir en un modelo en un ejemplo donde recuperemos la confianza de la población en el trabajo que debemos desarrollar la gente no cree la gente está totalmente desorganizada cuando se llega al poder o cuando se llega a ser autoridad nos convertimos en ídolos en dioses que la población no puede llegar esto tiene que ser el recambio que necesita el país para empezar a paliar los problemas de inseguridad no está con el delincuente en la calle los delincuentes los tenemos al interior de las instituciones el día que pongamos mano fuerte pongamos dureza en este tema de seguridad el Perú va a cambiar la delincuencia se controla señores se controla con estrategias y la mejor estrategia le señalo a usted y a los entendidos en esta materia es recuperar al mejor aliado que tiene el país que es la población el día que ustedes recuperen la confianza en sus instituciones el país va a cambiar hoy en día nos encontramos en esa nebulosa yo les pregunto acá en el auditorio si alguien cree en el trabajo que está haciendo la policía y ustedes deben entender que hay muy buenos policías como hay muy buenos policías también hay pésimos policías pero eso es lo que tenemos que nosotros empezar a unirnos para querer cambiar nuestro país y es posible hacerlo es posible hacerlo cuando estiremos las manos y digamos estas manos son limpias y que estamos expuestos a luchar por este cambio es la única manera de empezar a recomponer todas estas causas negativas que tiene el país en el tema de inseguridad pensemos en los más pobres si vemos las estadísticas quienes son los más afectados los estratos socios demográficos D y E y quienes son los más temerosos los que están en el estatus sociodemográfico de categoría A porque el delincuente va a ir a esos lugares acá mismo ponemos el ejemplo en la Universidad de Lima salen los jóvenes a las calles y están al acecho los delincuentes para arrebatarle sus celulares esto es cierto esto es una verdad que no podemos esconder estamos en una cultura de miedo ¿de qué nos sirve señores que los alcaldes hagan hermosos parques hermosos lugares de recreación si la gente no sale a la calle por miedo eso es lo que tenemos que atacar y si la sociedad civil no toma una participación directa en los temas de interés en lo que es políticas públicas no vamos a avanzar yo lo felicito señor felicito por hacer este tipo de intercambio de ideas y de opiniones porque son los jóvenes los primeros que nos van a señalar como los responsables de lo que no hicimos en nuestro debido momento para intentar cambiar el país muchas gracias gracias bueno la felicitación al profe Rivadeneira y al profe Potestá que han organizado la charla y bueno me han invitado también no me voy a robar el trabajo muy valiente lo que dice el general considerando que ama la institución ha hecho una autocrítica que pocos la digan la verdad que lo felicito Julio estás pensando por quien votaste para la escuela de psicología como habló voy a decir mi descargo que nunca me afilié al país nunca mejor tu decisión Julio por qué tú sabes que hay a mí me preocupa realmente esto como profesor como ciudadano hay calcomanías de oropesa en las combis hay calcomanías de oropesa es decir como si fuera un héroe a mí me parece tremendo ¿qué pasa? a ver yo creo que lo que hemos escuchado de los dos invitados que me antecedieron debiera ser además de emerger como un inventario verdaderamente abrumador del desorden en el medio del cual los limeños voy a hablar de los limeños estamos más o menos habituados a subsistir yo creo que hay algunas plataformas que necesitamos colocar en un plano más explícito la problemática de la inseguridad y la problemática de la delincuencia es fundamentalmente una problemática urbana y claro quizá peco de obvio al señalarlo pero insisto en ello porque la problemática está en la calle y para jugar con el término en verdad estamos en la calle respecto a la problemática ¿qué quiero decir? que si uno revisa la documentación histórica que hay sobre las distintas funciones que los aparatos policíacos fueron ocupando desde el siglo XV hasta acá te queda claro que en principio era un organismo regulador fiscalizador supervisor de las buenas costumbres del reparto adecuado de los bienes de la salud incluso de la población pero en la medida en que nos acercamos al mundo de lo moderno la problemática de la policía y de las instituciones que deben velar por un cierto equilibrio entre los diversos agentes del orden social es el tema de la circulación el mundo moderno si por algo se caracteriza es por la circulación constante y no hablamos solamente de sujetos circulan ideas circulan eslóganes circulan mercancías de buen o mal modo y quisiera aquí hacer un alto y remitir quizá al estudiante de la facultad o a todos los que estamos más o menos encandilados con el boom de las teleseries que quizá una de las más notables de los últimos tiempos es una serie titulada originalmente The Wire que acá vino como la escucha y que habla o que describe el mundo de la ciudad de Baltimore que pasa por ser la más violenta de Estados Unidos y en donde además lo que notamos capítulo tras capítulo era la imposibilidad absoluta del poder de intervenir en un orden que tiene su propio reglamento que tiene su propia lógica y que compra y vende lo que precisa comprar o vender pero claro no se trata de quedarnos en ese territorio voy a comentarles una anécdota hace pocas semanas la gente del Congreso de la República me invitó a un programa un canal televisivo que tienen ellos el propio Congreso para hablar sobre el impacto de la famosa campaña Chapa tu Choro así que yo estuve allí con otro especialista ligado a la problemática de la seguridad me parece que un personaje que había trabajado en el momento en el Ministerio del Interior si no es que aún hoy lo hace y luego de una serie de intercambios de datos como los que acá me parece estamos desarrollando salimos y yo en vez de chapar a mi Choro chapé mi taxi y le comenté al tipo del taxi vengo invitado en calidad especialista a hablar sobre este tema de Chapa tu Choro mire me dijo yo no soy ningún intelectual pero yo quiero decirle más o menos cómo vivimos esta problemática en mi barrio y me habló de una zona no voy a decir el nombre que habían decidido a raíz de los últimos desmanes cerrar todas las puertas de la urbanización a determinada hora pero no solo eso habían colocado banderolas que decían si quieres entra si puedes sal extraordinario el tipo terminó cerrando el circuito de la conversa señalando mire la verdad en mi opinión el gobierno peruano lo que tiene que hacer es cortar con todo ese rollo de las ONGs que derechos ni que derechos o sea aquí la policía no aparece nunca y si aparece aparece tarde y como ya han señalado de modo autocrítico aquí el sospechoso o el responsable que es capturado de inmediato sale y esto tiene además su calificativo en el ámbito de la jerga limeña de la que como todos saben soy más o menos experto a esos personajes que se les llama caneros hay gente que entra y sale de la comisaría como si fuera un telo y esto vale decir no creo que esto lo vayamos a mejorar levantando la voz o expresando nuestro repudio ante este conjunto de cosas porque me parece que es un guión antiguo el guión de la queja yo en algún momento dije en una entrevista en medio para escándalo de mi entrevistador en una entrevista por el comercio que nosotros somos una cultura quejuda nos quejamos permanentemente quejuda así es nos es nos es difícil organizarnos entonces cuando nos organizamos cuando hay una amenaza un efecto de grupo un efecto comunitario que además ha sido largamente estudiado en una serie de lugares ya lo dijo lleno o sea no estamos en el peor de los niveles pero eso tampoco es un consuelo para nosotros me parece que la problemática de la inseguridad pasa por un conjunto de cosas que incluso tendrían que ver con otro eslogan que se fue recuperado últimamente me parece de mala manera por algún banco y alguna agencia publicitaria a propósito que el peor enemigo de un peruano es otro peruano se parece un chiste en general yo lo que vi ahí es un chiste el chiste de los cangrejos el único balde donde no sale ningún cangrejo es el balde ahora digo y voy a seguir apoyándome en algunas cosas que dijeron mis antecesores lleno hablaba de que hay delitos aspiracionales yo creo que esto tiene la mayor importancia porque nosotros vivimos a nivel global y no podemos descolocarnos tan fácilmente de esa problemática en medio de una cultura el consumo y el consumo es permanentemente estimulado potenciado y llevado a extremos verdaderamente psicoseantes para el personaje estándar y hablo de un personaje estándar que probablemente no tiene los medios para acceder a esos bienes a esos servicios a esas imágenes que de modo lujoso de modo más o menos fashion se le presentan en las distintas pantallas en los carteles en las vallas publicitarias entonces yo nada más quiero recordar lo siguiente ¿en qué momento la categoría aspiracional se puso de moda? cuando los publicistas la utilizaron para justificar todas las campañas posibles que de lo que se trataba era de estimular el nivel aspiracional del consumidor ahora aspiracionales en Lima y en el Perú hay de todo si vamos al mundo de las drogas hay gente que se pasa la vida en un plano aspiracional al 100% inevitable así es no tienen nada de loable son verdaderas aspiradoras caminando pero volviendo al tema de cómo autojustifica el amigo de lo ajeno sus delitos cómo cae o recae en esta escalada continua entre el delito anterior y el delito posterior no ha habido una intervención suficientemente suficientemente vigorosa no ha habido un castigo adecuado entonces la gente es decir en el mundo de los delincuentes todo el mundo sabe hay lógicas y por ejemplo tanto en esta en esta serie que les comentaba The Wire como en algunos estudios empíricamente prácticamente constatados en Colombia uno ve que tanto el dealer como el sicario comienza su oficio a los 12 o 13 años ¿de qué estamos hablando? estamos imaginando estamos fabulando o como dicen las generaciones más jóvenes estamos alucinando un cambio que se va a dar respecto a poblaciones que hace tiempo vienen asumiendo lo que incluso ha sido llamado de modo quizás sofisticado un estilo de vida resulta que ser un delincuente es hoy un estilo de vida y este estilo de vida viene del mismo paquete de la jerga de los niveles aspiracionales y viene del mismo paquete del rollo del consumo y del rollo del consumismo de hecho nada de lo que planteo acá es ajeno a la figura quizás estigmatizada que tenemos en el país del guardia del llamado tombo vale decir la policía tuvo que apelar a la gestación de un nuevo cuerpo policiaco el de las mujeres para que todos los conductores no hagamos un mea culpa todos los conductores empecemos a temblar verdaderamente porque la diferencia que hay a nivel género en ese contexto es enorme como si confirmáramos una especie de imaginario histórico confirmara que las mujeres son verdaderamente las que sufren las que se ajustan a la norma y las que son por así decirlo inflexibles ante el tema del manejo que está por debajo yo no sé si la corrupción ha crecido en este país tengo la sospecha que corruptos hemos sido históricamente solo que ahora lo sabemos y en ese sentido hay una clave de paradojo y he dicho que Vladimiro es en gran medida un moralista porque nos ha mostrado nos mostró hace varias décadas a todo el mundo que toda la gente tiene su precio y por supuesto tuvo la habilidad de colocar los billetes unos sobre otros como quien juega monopolio porque si no no había manera de saber que eso verdaderamente tenía que ver con una comparación contraventa de civiles religiosos izquierdas nos mostró la realidad exactamente pero pero Carlos no olvidemos lo siguiente al cabo del quinto bladivideo la gente ya no quería ver nada la gente ya no quería saber o sea vale decir esto ya no tenía valor informativo y porque además carecía del efecto de novedad hay investigaciones que indican que cuando la cúpula de sendero fue capturada las revistas dominicales televisivas perdieron todo el rating que tenían y en ese momento quizá la gente no se acuerde pero en ese momento a qué apelaron los productores apelaron a desarrollar informes sobre el consumo de éxtasis en las discotecas del sur y recuperaron el rating entonces claro en vez de culpabilizar de recostar toda la problemática en el contexto de lo policíaco y de los malos elementos que hay en las instituciones yo creo que también tenemos que hacer un llamado a la población y quizá reconfigurarla pero reconfigurarla a partir de un análisis que no confunda insisto en esto porque lo veo en todo orden de cosas un análisis que no confunda lo real de los hechos con lo ideal hablemos otra vez del término de nuestras aspiraciones es decir hay un trecho largo y creo que si no reconsideramos lo dilatado de la historia de hábitos más o menos torcidos que se han ido condicionando y fortaleciendo en nuestro país las estrategias van a seguir digamos sobreviviendo en un contexto utópico autónomo todavía lamentablemente distante gracias hace 20 años estas palabras para alumnos hubieran resultado más o menos chino básico yo las leí en un texto muy interesante pero hoy día desgraciadamente se han convertido en cotidianas pájaros fruteros raqueteros burrieros cordeleros cogoteros marcas maras pirañas secuestradores tenderos sicarios feites y achorados roban armadas pescueceros secuestro al paso soñero camello arrebatadoras altabanco riñonera extorsionador dar máquina dar cuete bolsiquear dar vuelta pepeas nos hemos vuelto casi expertos yo esto lo leí hace 20 años en tu libro me acuerdo el panorama de aquel entonces pues tú eres un experto muchos te conocen de ahora pero hace mucho tiempo que vienes trabajando en el tema el panorama ha mejorado ha empeorado ¿qué es lo que has encontrado? gracias Carlos no había pepero hace 20 años ni raqueteros y dar máquina no es carga peruana es y comienza con argentino haciendo la aclaración porque después voy a volver por un poco por eso y efectivamente podemos poner el cuadro tenía varias láminas pero mejor es dar ideas pero me quedo con eso si bien el título era las perspectivas inseguridad ciudadana una perspectiva por una política pública y aquí tengo todos los powerpons pero creo que es mejor poder hacerlo en vivo veamos ustedes acá a la derecha por años el año 2012 es donde prácticamente se consagra o viene el quiebre en qué momento la inseguridad ciudadana se convierte en el mayor problema del país y nadie ninguna sociedad se acuesta segura y amanece insegura como ninguna sociedad se acuesta democrática y amanece dictatorial las dictaduras continúan en la mente también entonces el fenómeno que abordamos ahora no es un fenómeno que se haya dado de la noche a la mañana sino que es un fenómeno progresivo que no se explota ahora en la cara sí entonces ahora sí si podemos apagar la luz y me explota en la cara ya vieron ¿no es cierto? los diferentes problemas de lo que quiero indicar entonces ¿esto es un fenómeno peruano? no ¿es un fenómeno solo peruano? no ¿es peruano? por supuesto pero ¿solo en el Perú? no entonces lamentablemente estamos con un tema y por el hecho de no ser solo peruano no quiere decir que estamos bien o mejor o que no importa o que mal de mucho consuelo de tontos ciertamente es un problema nacional y continental la delincuencia europea viene por otras líneas básicamente y uno hace el análisis de los presos en Europa y las nacionalidades aquí el 3% nada más de los presos son extranjeros el 92% de ellos burriers mientras que en Europa estamos pues en el orden de 30% Bélgica 40% Suiza 70% de extranjeros su delincuencia es diferente no es no es la delincuencia nuestra entonces ya que Carlitos lo mencionaba Che Carlitos te decía en esa época ¿no? todavía todavía ciertamente para recordar ya Gino ha hecho una muy buena observación de entre comillas las causas hablar de causas es mucha pretensión o de los factores que intervienen como el tema educativo que es fundamental como él decía a nivel nacional el porcentaje de percepción es de deserción escolar es 12% y en la cárcel el 60% de deserción escolar es decir el 60% de los presos no terminaron el colegio esto es un factor importante yo quisiera decir más bien un tema desde el año 93 Carlos cuando lo conocimos estábamos con Guillermo y a cosa me acuerdo de un programa de televisión muchos de ellos ustedes estarían en el colegio quizás pero de ahí surgió el tema iniciar salió mi tesis después me fui a Chile hice otra tesis sobre la cárcel y finalmente el doctorado que le hice en Europa fue sobre cárceles y me especialicé en el tema pero yendo un poco al punto peruano tú has dicho muy bien es decir era otra delincuencia era la feitería con otros códigos con una carrera delictiva era la cultura feite y dentro del feite le había la antípoda del feite que era la torrante eran prototipos más bien valorativos de una misma cultura delictiva y ahora ya no tenemos esa cultura delictiva entonces uno efectivamente comenzaba como tú bien decías como fruterito de ranchón bovero maquinero ¿no es cierto? y tú de maquinero pues este podías cambiar los boberos también ¿no? de ahí lanzas aracas cunguista ¿no? podías mariposear chusear es decir diferentes formas de ejercer la profesión periniciada el cogotero había un tipo más bien violento siempre cogoteaba con cuchillo nunca con con un revólver hasta que finalmente ya ascendía si tú querías ir por los autos que en ese momento eran escasos ahora abundan y entrabas pues a peinero ¿no? casetero y si te interesaban las casas y entrabas pues a sueñero fierrero monrero hacías toda una una escala de la delincuencia pero bien bien pensada bien dividida la división social del trabajo bien planteada si ya ascendías y querías seguir progresando entre la vida y la delincuencia ya pues entrabas ya apretar apretones y el final seco los secuestradores pero había toda una estructura toda una una cultura delictiva liderada ciertamente por los feites pero ahora no hablamos de una sola cultura delictiva y esos son los problemas aunque parezca mentira había una cultura delictiva donde tenían sus valores su forma de actuar no habían no habían sicarios no habían extorsionadores no habían raqueteros imagínense una sociedad donde no hay ni sicarios ni raqueteros ni extorsionadores ni matataxistas ni matacambistas había delincuencia pero no era tan violenta entonces era otra delincuencia y ahora se diversifica la delincuencia muchísimo y yo veo que en el cambio de la delincuencia misma para hacerla muy muy sintética sin hablar más detalles de lo que era la delincuencia hace 20 años en mi libro pongo como 400 jergas y de ahí bueno yo fui salí fuera y cuando vine ya todo el mundo hablaba con la jerga ¿no es cierto? y ya con la la Bozo la Laura Bozo se popularizaba toda la jerga canera y todos nos volvimos jergueros pero dentro de esta esta dinámica y esos cambios yo planteo para hacerlo corta tres tres cambios fundamentales el quién el cómo y el dónde de la delincuencia ciertamente antes la delincuencia básicamente era gente de estratos bajos básicamente una delincuencia asociada a la pobreza la gente te podía decir en la calle ¿acaso tengo cara de choro? ¿acaso tengo cara de delincuente? ahora ya nadie puede hacer esa pregunta ¿no es cierto? te pueden contestar directamente te arriesgas pero también la delincuencia cambió o sea el quién ya no es la persona que parece delincuente ustedes ven los raqueteros ¿no es cierto? todo el mundo dice no, bien vestido el señor ¿no es cierto? no parecía a delincuente el perfil es como lo ha dicho muy bien Gino Costa ya no es los que no tenían chamba no los que se dedicaban no, no la delincuencia va cambiando y ya no es solamente el factor económico sino el factor violencia o el factor alcohol droga en sus hogares entonces eso es un tema más importante ya no están los niní ¿no es cierto? ni estudian ni trabajan esos niní ya no son necesariamente los que abundan en la delincuencia gente que también trabaja ¿cómo se volvieron tan agresivos los choferes de combi? todos salían de la cárcel y ahí se vuelve también más agresivo el tránsito ¿no? y los taxistas muchos de ellos me saludaban no existía el término batería era barrunto barrio el bate es muy moderno ¿no es cierto? o la bate eso es muy moderno 10 años batería es mucho más actual antes era barrunto barruntay bate era mi mitamita mi solidea era gente que te conocía que te saludaba en la calle y claro y te decía hermano ten cuidado que acá hay muchos choros él era choros te advertía de su gente que estaba por ahí para que no te pase nada ¿no es cierto? era otra cultura delictiva entonces la gente misma va cambiando los protagonistas aparte que hay una gran diversificación no existe la delincuencia como no existen los presos o los siempre es en plural las delincuencias diferentes tipos de delincuentes ¿qué tiene que ver por ejemplo la banda de los malditos de no sé qué? porque todos son malditos ¿no es cierto? con el 21% de los presos que están por violación sexual 21% o sea uno de cada 5 presos está por violación sexual ¿qué tiene que ver? nada absolutamente nada lo único que los 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 unifica es es la categoría legal de delincuente pero nada más no los une nada y eso ha ido ha ido como digo cambiando y la gran diversidad de delincuencias que salen ahora de otro tipo si quieren la cárcel entre comillas se ha democratizado nunca me imaginé hace 30 años cuando entré por primera vez en el Urigancho encontrar a un expresidente preso y al hermano de un presidente preso como ahora ni a ex generales que 3 meses atrás estaban de comandantes generales del ejército y ahora los ves en una cárcel ese escenario ha cambiado y ciertamente como digo la delincuencia y sobre todo la cárcel se ha democratizado ya todos los estratos este pueden tipificarse como como delincuentes el donte también ha cambiado antes había unas zonas peligrosas zonas picantonas parqueadas no pases por ahí pero ahora Lima este y todo y ya no es solamente una delincuencia urbana ya ese mito del urbano ya cambió ese mito del delincuente pobre ya cambió o sea los estereotipos que hemos tenido siempre delincuencia ya cambiaron entonces esta el don de uno decía claro las grandes ciudades no ahora los pueblos más pequeños ascopen el norte salen un montón de sicarios todo el pueblo está extorsionado no son grandes ciudades es decir ya ya se extendió el donde cambió el donde dentro de las ciudades también cambió en qué sentido es decir por un fenómeno que ahora le llamamos raqueteo que son los raqueteros y donde viene el término antes cuando había un grupo sea una banda un grupo subarruntos que laburaban viene del laboro italiano que pasa laburo en argentina pero laburo en argentina es chamba pero pasa laburo peruano que es chamba pero delictiva estaba laburando entonces laburaba la gente o se injertaba que ahí la policía hace mal en llamar los injertos de no sé dónde los injertos de la Universidad de Lima no son no es este sustantivo es verbo la gente se injertaba para cometer un delito no es que existe hay una contradicción no puede haber una banda los injertos porque te injertabas para laburar para apretar te pasaba un derrote una visión y ahí armabas el equipo ¿por qué? porque como ya estaban tan identificadas las bandas de barrios atrapabas a uno y atrapabas a todos entonces después se injerta la gente y entonces a ver yo tengo un asiento público ¿no es cierto? ya le he tirado ¿asiento público qué es? el lugar de donde vamos a robar ¿no? sí pero ¿qué es un asiento público? un banco ah un banco un banco un asiento público no paré mucho por esa asiento público un banco es un banco que ahora voy a decir ya no roban ¿se han dado cuenta que ya no hay asalto a banco? verdad ¿se han dado cuenta? no voy a decir por qué pero bueno entonces te da una visión te injertabas muy bien quién va a dar la pepa quién va al frente quién va los transbordos conseguías cuatro cañas muy bien las móviles frescas recién robadas en fin todo y armabas pero cuando vienen los raqueteros la modalidad de raqueteo la gran diferencia es que ya no planificas tus delitos y raqueteros vienen de raqueta que en jerga canera significa requisa entonces yo estaba en varias requisas dentro del penal perdón iba de visita o sea hay que explicar porque me hice hace tiempo que lo veo de la cárcel nunca he estado preso felizmente hay que aclarar pero varias veces estaban en requisas y era una riquisa pues que entraba en Lurigancho la policía con otros penales entonces comienzan a arrastrar arrasar y comienzan a sacar todos al patio y hasta ahora ya se sacan a todos los internos al patio y después ya todos en el patio dominados y van subiendo uno por celda porque ahí baja uno en la celda y vas viendo de quién es esto entonces pero esa primera visión de raqueta como que viene la ola y que te llevas lo que hay ese es los raqueteros es decir no son delitos planificados sino vas y arrasas raqueteros en moto en auto es decir no planificas no digo que solamente hayan raqueteros pero el raquetero básicamente sale dos, tres puntas vas dos carros una moto y a lo que encuentras generalmente drogado borrado no eso es un mito es absurdo pero no es fácil para ti claro supongo me pongo a robar no sé trae un choro y ponlo acá y que hable al público oye estoy bien tranca prefiero robar cada uno en lo suyo ¿no es cierto? entonces ellos están especializados por eso que ahí se acuerdan el choromonce ¿te acuerdas del choro que robó un carro de caudales y después no supo qué hacer con la plata ¿no es cierto? y lo atraparon al toque el choromonce parecía altísimo grandazo todo el mundo se asustaba el choromonce no pasa nada entonces a lo que voy es la gente si se especializaba y andaba iba y ciertamente entonces el raqueteo es lo que va creando la realidad y la sensación de inseguridad porque ya tú no te sientes seguro en ningún lado y eso sí es grave porque esas son las nuevas modalidades que hay de delincuencia y que afectan el donde pero lo más importante para mí es el cómo y ahí sí nos hemos vuelto una sociedad mucho más violenta y eso para mí es el peligro por más que los estándares como decía Gino efectivamente estamos un 6, 7 por 100 mil habitantes de muertos violentos o sea por homicidios que es una variable de la delincuencia que se marca como un estándar comparativo no estamos tan alto como puede ser Venezuela o Guatemala o Honduras o algunas ciudades de Brasil pero eso no es el único indicador pero ciertamente lo que vemos es que esta nueva delincuencia es mucho más violenta antes la feitería cuando entraba a robar decían claramente yo no entro a matar yo entro a robar y qué pasa si alguien te viene a un arma yo me defiendo era la concepción es decir un muerto era un accidente de trabajo y lo planteaban de esa manera nadie iba a robar no existían los sicarios o sea el ser sicario era una cuadratura del círculo para la feitería ellos no son asesinos son ladrones te vienen a robar nos vienen a matar entonces ahora lamentablemente en esas tres variables del quién del cómo y el dónde va cambiando y por eso que tenemos una delincuencia más diversificada más móvil más violenta y ahí implica yendo un poco por la teoría de la CAF de esas cuatro variables justamente los condicionamientos institucionales que necesita para esa nueva delincuencia de la nueva policía no sé si me dejo entender para dónde quiero llegar entonces un paréntesis este toda mi mi tesis en general doctoral era el continuum de la delincuencia en la cárcel y hace unos días Gino que vino te acuerdas que conversamos con la gente del BIT y no lo había puesto a pensar que esa teoría se cae ahora este cuando esa delincuencia que estamos viendo en en las calles en la delincuencia peruana no hay un continuum en las cárceles interesantísimo tú dices con ese nivel de violencia en delincuencia tendrías cárceles más violentas y olvídense yo sé que ustedes están estudiando para comunicaciones olvídense la prensa es lo que escuchan porque hay que creerle en la mitad y se puede mentir pero así diciendo la verdad y la prensa es especialista entonces ¿hace cuánto tiempo que no escucharon una fuga de un penal? pero la sensación que tenemos es que se fugan a cada rato ¿hace cuánto tiempo que no escuchamos un motín en un penal? los motines son cada día no ha habido un traslado de la violencia de la delincuencia en los últimos años a los penales los dos últimos años que yo estuve en el INPE no hubo un solo motín los dos últimos años que estuve en el INPE no hubo una sola fuga y las muertes violentas bajaron de un 70 a 80% de las muertes de los penales a un 10% entonces felizmente por una serie de factores que ahí estuvimos presentes no se ha trasladado esa delincuencia a las cárceles cosa que es lo normal es lo más lógico y normal y recuerdo que hace unos meses o el año pasado estuve en Brasil en una cárcel en Porto Alegre y fui a entrar al penal en fin no me dejaron entrar al pabellón estaba con el director del penal y le digo pero oye vamos a entrar coronel le digo que entremos al penal al pabellón le digo de aquí se ve mira el patio cosa que ya me había sucedido en una cárcel de máxima seguridad en Uruguay que me llamó la atención pero no y me dijo no no puede entrar le digo pero a ver tengo experiencia no se preocupe no me dijo le digo por qué me dijo por seguranza por seguridad entonces le dije y usted disculpe coronel usted entra ahí no ah dije no si usted no entra cambio la pregunta nos vamos a otro lado vamos a otra cárcel muy bien entonces le dije mire coronel cuando vaya por Lima me visita le digo yo lo voy a llevar a una cárcel que tiene tres veces más preso que esta porque tenía tres mil quinientos el Uriancho tiene nueve mil tres veces más preso que esta cárcel ¿de acuerdo? y usted me va a decir a qué pabellón quiere entrar y vamos a entrar usted y yo y sin armas porque claro cuando entramos al penal nos rodearon doce efectivos dos adelante con escopeta y unos diez más con nueve milímetros para velos yo le dije vamos a entrar sin armas porque en un penal peruano no se entra con armas jamás y le digo y usted me va a decir a qué pabellón quiere ir y dentro del pabellón me va a decir a qué celda quiere ir entra usted conmigo y no le va a pasar absolutamente nada y me dijo no acredito no le creo bueno sí entonces hay que medir también los diferentes y esos excursos en este momento de que efectivamente puede haber mil y un problemas de la cárcel pero el tema de la violentización de la delincuencia gracias a Dios no se ha trasladado en la misma dimensión que la cárcel entonces qué hacer termino con eso se ha plantado el tema de prevención ciertamente y es prevención control y sanción los tres grandes temas de lo que es una política digamos de política criminal en general que se tiene que plantear pero aquí en la prevención plantaría una diferencia entre lo que es la prevención de delincuencia y lo que es la prohibición de delitos que es diferente recordemos que la prevención es social la disuasión es legal y la obstaculización es policial son tres roles diferentes repito la prevención es social podemos hablar de prevención primaria secundaria terciaria la disuasión es legal por más que no disuade nada los códigos y la obstaculización del delito no de la delincuencia es policial es decir cuando hablamos de prevención ¿de qué hablamos? ¿de delincuencia o de delito? y lo que tenemos que trabajar mucho es en prevención de delincuencia la sociedad produce su delincuencia la delincuencia no es una sociedad aparte sino que es parte de la sociedad aquí felizmente no tenemos y esperamos que no tengamos los loquitos que entran a un cine y así como ustedes están yo saco una ametralladora y los mato a todos ¿no es cierto? o algún chiquillo de 12 años de la escuela y mata a sus compañeritos de clase no hay no es que sea más desarrollado o menos desarrollado pero no somos Estados Unidos aquí hay otro tipo de delincuencia no sé si ayer vieron en la república creo algo me salieron dos marcianos así tipo y decía ya ves te dije que no vengamos a Lima y dice ¿por qué? porque se han robado el ovni ¿no? salía no sé si han visto ahí lo he visto está buenísimo tenemos otro tipo de delincuencia ¿ok? diferente cada sociedad produce su delincuencia entonces ahí tiene que ver mucho la prevención social y ahí no tiene nada que ver la policía sino todos nosotros como sociedad o sea la policía entra al final a las consecuencias no a las causas y tenemos que trabajar las causas que son eminentemente sociales la violencia que se respira en el Perú es infinita desde el tráfico desde el lenguaje que usamos cada vez más agresivo en fin y ahí tenemos que plantear como política repito de prevención de delincuencia de prevención la prevención delictiva es más fácil porque es situacional si yo pongo un policía acá en la esquina muy bien prevengo delitos en esa esquina bueno se van a la otra pero no prevengo delincuencia no sé si me va a joder si yo pongo más guardias en este banco ya no me van a asaltar a este banco se van a otro y si pongo en todos los bancos se van a las casas de cambio y si pongo en las casas de cambio se van a los negocios y pongo en los restaurantes etcétera etcétera pero no estoy previniendo delincuencia estoy trasladando delincuencia si yo voy como caso típico de prevención situacional a todas las barras de algunos equipos sin mencionarlos y los sigo mientras que van marchando para que se van al estadio y la policía efectivamente los seguía hago prevención delincuencia situacional he evitado que simplemente cuando pasan por ahí rompan lunas o le roben a alguien he evitado pero eso es a la manera del delito pero no de la delincuencia eso siguen igualmente delincuentes segundo lugar no he mencionado equipos por favor es que a mi me gusta el fútbol por eso que no veo acá segundo lugar el control y es el tema ya policial que no es exclusivamente policial pero si es protagónicamente policial y aquí el general ha hablado muy bien de su experiencia como general de la policía muchos años y ahí vemos que queremos número cantidad o calidad yo siempre pongo el ejemplo chileno que hay menos policías por millón habitantes que el Perú esta no es cuestión de números que tengamos pocos y eso que este gobierno hay 32 mil policías más perdón 32 mil policías nuevos hay que descontar los que se han ido pero al final van a llegar a ser unos 38 o 40 mil policías nuevos más que cualquier otro gobierno y puedo decir que se ha gastado un montón y se está gastando un montón de plata para equipamiento la pregunta es ¿y ese equipamiento y ese número de policías nos da resultados? esa es la pregunta ¿ok? entonces tenemos que afinar otro tipo de estrategia pero número de calidad si hablamos de 24 por 24 no interesa el tema de la exclusividad del servicio policial que es lo que a fin de año ya lo anunció el presidente lo vamos a poner que es volver un poco a lo que era antes la exclusividad del servicio policial ¿se acuerdan general? antes era eso y esto comienzo de los 90 se malogró y ahí en los 90 comenzó el 24 por 24 eso no existía en el Perú pero como no no te puedo subir el suelo entonces ¿qué hago? trabajas un día y el otro día pues recurseate y ahí surgen los guachemanes de Chifa con un informe policial ¿no es cierto? pero ahí antes no había entonces vamos a volver después de 30 años a eso termino con el tema de la sanción es decir y lo he dicho parafraseando una frase parafraseando una frase disculpen la tautología parafraseando la frase chapa tu choro mejor dicho y de hecho la policía si chapa su choro porque efectivamente este año ha capturado solamente este año 31 mil personas ha detenido 31 mil personas no solo intervenido porque son cientos de miles sino detenido o en flagrancia o luego de investigación policial pero ahí viene todo el proceso fiscal de los jueces ya todos saben el caso emblemático de esta casa que fue ¿no? estuvieron los 56 estos que fueron en la casa y después la jueza de los pero solamente quiero dar una idea sobre este tema que ya lo he planteado como ciudadano quizás ahora lo he planteado ya como ministro porque hoy día este congresista Spadaro y me ha hecho acordar se mete en la su carro bueno él no el chofer se mete por donde está yendo el presidente y va a la comisión del presidente y se mete no sé qué pasó exactamente entonces claro se mete no deja pasar entonces la policía lo para entonces mi amigo Spadaro llama a Canalen indignado ¿no es cierto? le han puesto su papeleta indignado abuso de autoridad voy a hablar con el ministro el ministro voy a responder acá yo no sé si fue abuso de autoridad o desobediencia a la autoridad que es diferente por ser congresista no tiene nada que ver de acuerdo que hagan cosas que no pero aquí iba un policía lo para el tráfico ok porque está cometiendo falta voy a llamar al ministro seguro que mañana me va a interpelar por eso y pregunto ¿eso mismo pasa con los fiscales y los jueces? no y yo creo que hay que analizar el tema ¿por qué? porque cuando uno cuestiona los fallos judiciales no 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 perdón autonomía de los jueces autonomía ¿cómo vamos a ir contra la autonomía? muy bien ¿y esa autonomía también conlleva una corresponsabilidad? ah no 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 eso sí ya es solamente del juez no pasa nada con todo el poder judicial o con los fiscales mientras que si un policía para un congresista y el congresista se queja y me quieren citar a mí al congreso hay 120.000 policías imagínense voy a ir al congreso por cada vez que hace algo uno de los 120.000 policías en el poder judicial y en fiscalía no pasa nada no hay corresponsabilidad entonces eso creo que nos conlleva una distorsión de lo que hacen los jueces o los magistrados donde cada uno es independiente y donde vemos que tenemos lo que tenemos termino con una idea que no es mía además desde García Pablos un gran criminólogo español que decía para ver graficar el hecho de que no se trata de ir solamente a las consecuencias de la delincuencia y del delito sino que tenemos que ir fundamentalmente a las causas él decía si la policía hiciese bien su trabajo y en ese caso las policías en España hay 5 policías o 6 si los fiscales hicieran bien su trabajo si los jueces hicieran bien su trabajo tendríamos más cárceles y más presos pero no menos delincuencia y todo el tema que estamos tratando generalmente va a las consecuencias más policías más patrulleros más comisarías pero no estás planteando la alternativa de prevención más colegios más campos deportivos más socialización más hogares funcionales sean completos o incompletos que ya nadie sabe qué cosa es completo o incompleto o monoparental es decir más sanos menos violentos eso es lo que queremos y es lo que tenemos que trabajar todos como política pública termino con eso gracias no queremos abusar de nuestros invitados el ministro tiene que salir rápido así que algunas preguntas solamente algunas pocas por favor ahí está el micro acá ahora voy a hablar sobre un caso específico que es sobre la situación en Chincha cuando sucede algo muy grave envía a un contingente policial para que esté durante un mes y eso lo hacen para atrapar a ciertos delincuentes que han cometido el acto más grave que sucedió para que estos estén allá pero sucede que cuando llegan las autoridades este contingente empiezan a hacer requisitorias a pedir carros todo pero terminan soltando a quienes pagan a lo más peligroso lo sueltan porque pagan ahora también quiero enfocar otro lado se habla de que la sociedad se organice pero que se va a organizar si tienen miedo a que los mismos delincuentes vayan y los maten el fiscal por ejemplo puede dictar una sanción pero también tienen miedo a que los maten y si saben que eso sucede porque hace poco tiempo sucedió un acto así que unos delincuentes mataron a unos fiscales en una reunión entraron y los mataron entonces parece que la guerra está ganada o que debemos esperar nosotros la gente que vive en provincia que estamos más expuestos ante esta situación la guerra está planteada más que ganada y no podemos bajo ningún punto de vista pensar que hemos perdido y quizás ustedes son muy jóvenes todos los que vivimos o los que peinan canas o los que ya no tenemos que peinar nos acordamos del sendero y en esa época del sendero planteaba la alternativa de los comandos de la muerte grupo colina y que se yo seguir contra la ley yo creo y sigo pensando institucionalmente que lo mejor es la alternativa de seguir los cauces legales normales institucionales yo estudié criminología en el país vasco en la época que ETA mataba gente y es más mataron un profesor mío de criminología y uno sentía la indignación de que mataran gente y las bombas porque los asesinatos eran dirigidos no eran como sendero que ponía y mataba a medio mundo no, no asesinatos selectivos y venía la indignación y el cuestionamiento que me hacía recordar las épocas del sendero acá si tenías que tomar otro tipo de medidas para acabar con ETA y uno sentía realmente la indefensión de policías jueces hasta que sale un Baltasar Garzón en su buena época y se comienza a hacer todo un equipo de inteligencia y se captura una cúpula de ETA después a la otra y después a la otra y después hasta que prácticamente como ahora ETA quedó inhabilitado temporalmente al menos en su versión bélica entonces lo que uno aprende de la experiencia así como tú hablas de la tuya es que plantear alternativas ilegales o inconstitucionales ayer han matado ¿saben no? han matado dos presuntos asesinos o asesinos igual los han golpeado los han quemado vivos y ellos recién han entregado los cuerpos calcinados en Guánuco entonces llegar a ese tipo de cosas podemos llegar a Islave de hace unos años donde mataron a un chico que no tenía nada que ver ¿de acuerdo? o el alcalde lo mataron que después del juicio salió de que no era responsable en fin una serie de cosas y así fuese responsable y así fuese responsable no es manera pero yo entiendo que ciertamente esa sensación y cuando digo sensación que corresponde a la realidad muchas veces de indefensión nos lleva a eso pero la mejor alternativa y que tenemos que apostar todos es efectivamente por eso por los cargos institucionales la corrupción puede verse en muchos casos y la sensación de la gente es los atrapas y los sueltas y es verdad es decir la sensación de la gente es eso no entiende ni tiene por qué entender la ciudadanía como yo digo felizmente el 99.9% de los peruanos no somos abogados no tenemos por qué entender y diferenciar la labor de la policía del ministerio público que es fiscalía o los jueces es el estado que me tiene que dar una respuesta y muchas veces ciertamente no está dando esa respuesta y vemos gente que lo suelta y eso es uno de los temas que he planteado desde el comienzo de la gestión cuántos la DININ que ha capturado y cuántos ha soltado no es problema solamente de fiscalía y de poder judicial que digamos claro pero creo que tanto en la policía fiscalía y poder judicial tenemos que plantear este nuestras responsabilidades o corresponsabilidades pero ciertamente si es en el caso de corrupción este es un cáncer pero yo pienso que por más que haya mucha corrupción yo creo que hay dos factores la corrupción por un lado y por otro lado la incompetencia yo creo que esta jueza que liberó y qué sé yo y eso de que digan que por qué evangélica los liberó porque pobrecitos los precitos no creo que sea el factor se debe estigmatizar a todos los que son evangélicos pero yo creo que hay una gran incompetencia entonces este yo no sé esos dos factores juntos son una bomba muy explosiva muy explosiva y te digo porque he enseñado muchos años en la maestría y en el doctorado de derecho no voy a decir en qué universidad y pasan jueces y fiscales que tú dices a ver entiendes de qué va la cosa un par de preguntas más solamente porque el ministro está apurado muchas gracias señor ministro y a las demás personas que están en la mesa y a los alumnos les digo que estoy convencida que la participación de la población así como lo dice el general Guillermo Arteta es importantísima por eso mismo participo en el voluntariado soy pertenezco a la Federación Nacional de Policías soy directivo de la Federación Nacional de Policías soy directivo de la Asociación para el Desarrollo Integral del Distrito de Ate participo en el voluntariado de las juntas vecinales como coordinadora y también participo en otras actividades en la gobernación como voluntariado por lo tanto estoy convencida de que es importante que la población participe de lo contrario no podemos resolver este problema tenemos que reconocer que desde hace 30 años no se da una política de prevención y hoy estamos viviendo los resultados de la falta de esa política de prevención sin embargo creo que el gran director de orquesta en este trabajo también es el secretario técnico del CONACEC quien controla los planes distritales del CONACEC si están bien elaborados y quien les hace el seguimiento si por ejemplo aquí afuera de la universidad está considerado como un punto crítico de robos está considerado pues en el mismo plan del 2011 en el plan de 2012 en el plan de 2013 2014 2015 entonces lo que significa es que no se han adoptado medidas adecuadas para disminuir esos puntos críticos hay que hacer algo nos dice el plan distrital que hacemos quien controla que esto se haga bien o no se haga o seguimos considerando punto crítico también en el 2016 2017 si ahora tenemos más patrulleros si ahora tenemos grupo terna que no teníamos en los años anteriores entonces creo que es importante que nosotros entendamos también que hay un trabajo que hacer con los planes distritales para poder eliminar y poder trabajar y monitorear cada tres meses si estamos yendo por buen camino o hay que cambiar de estrategia muchas gracias muy bien una reflexión más que una pregunta gracias por su aporte una última pregunta por favor porque ya el ministro tiene y una reflexión final de nuestros invitados buenos días muchas gracias viendo aquí ya un poco el tema de que ha estado tratando todos los exponentes si es cierto de que en la delincuencia tienen código ¿no? y hace poco vimos que salió un ladrón y decían soy orgulloso de ese ladrón ¿no? para ellos es un valor para otros quizás otro tipo de valores yo pregunto al ministro que acá tenemos también dos exponentes extraordinarios como el señor Lino Costa tiene muchas estadísticas ¿no? que nos reflejan qué es lo que estamos pasando ahora en la actualidad en el Perú y tenemos también la reflexión del general Arteta que va con sentido a que tenemos que trabajar con las organizaciones sociales entonces la pregunta es señor ministro ¿usted puede trabajar también con ellos? les consulta ¿podría usted trabajar con esas estadísticas con esas experiencias para mejorar? porque lo que se trata es acá en el Perú es de que necesitamos dar soluciones ya hemos hemos escuchado de que el problema está ¿para dónde vamos? ¿para dónde dirigirnos? ¿y cuáles son las estrategias? Muchas gracias y como dice Carlos la última pregunta la gran ventaja de ellos es que son ex ex general de la policía ex ministro y son felices en cambio lo que estamos acá dentro me entiendo la tenemos más complicado y eso le digo siempre a los ex ministros que los conozco ¿cómo te ha cambiado la cara? ¿estás feliz de la vida? claro y cuando uno está fuera quizás tiene la capacidad más de reflexión que si trabajo con ellos yo recién lo conozco al general Arteta y como me decía un amigo todos los generales de la policía son muy creativos e innovadores cuando pasan de retiro y eso me lo dijo un general de la policía de retiro y es verdad pero cuando estás en la institución y lo más crítico lamentablemente y me alegra que no haya criticado la institución pero así le dan con palo son ex directores de la policía que critican a la policía y eso no lo vemos con los ex comandantes generales del ejército de la marina y eso sí me da pena pero critican su institución y esto no es así no sirven para nada ex director de la policía lo cual me da mucha pena pero tengo el gusto de recién conocer al general Arteta y con Yeno sí coordinamos es más por culpa de él estoy acá por más que los lunes saca su columna y siempre me critica para que vean que democracia pero sí rescato y se lo he dicho que él dirige el único instituto serio que se dedica al análisis de investigación no hay más en el Perú y una investigación digamos académica política en el buen sentido pero y eso es importante y es hacer la continuidad a mí me ayuda mucho de haber pasado ya el próximo año 30 años yendo a la cárcel me ayudó mucho para ver y en el INPE me ayudó muchísimo cuando iba a las cárceles pues toda la todos los que habían batuteado Lurigancho o sea cuando iba era mi batería pues no 30-30 tiki-tiki michelón gordoñoño loco charly toda esa gente iba a lo peor y batuteaban entonces era parte del trabajo que hacía y ayuda mucho igual el tema de la permanencia en el trabajo serio como lo hace Gino y siempre ya digo siempre nos encontramos me maletea igual ahí estamos conversamos porque creo que eso es importante la gran ventaja es que él es ex ministro y puede verlo quizás desde otra perspectiva no es de la urgencia que lamentablemente tengo que hacerlo yo pero estamos en eso la idea es justamente colaborar con la experiencia de personas que han pasado y que no han pasado pero que también están están en esta línea termino con una cosa si bien el diagnóstico se sabe y que se yo no es fácil plantear el reto porque la delincuencia se ha diversificado y ha crecido muchísimo más allá de lo que digan los índices de victimación más allá que lo digan las estadísticas de denuncia policial antes de Durkheim existía Max Weber es decir antes de que existiera la estadística había análisis no se trata solamente de cuadros de estadísticas y de números aparte que ustedes saben que el superlativo de la mentira se llama estadística es la realidad el hecho de que hay más delincuencia sí y que tenemos que combatirla y que tenemos que tener una policía no solamente en número y en equipamiento sino en entrenamiento y capacitación que responda a esos nuevos retos por supuesto y eso es lo que estamos trabajando ¿Me permite por favor? Sí, sí, sí a manera de conclusión ya para Sí, sí, por favor quisiera hacer una reflexión bueno yo quisiera discrepar con el ministro en primer lugar ministro yo voy a ser policía hasta el día que me muera o sea no dejo de ser policía soy policía hasta el día que me muera es igual que un médico el médico jamás dejará de ser médico igual es el policía va a ser policía hasta el día que me muera en segundo lugar usted dice que los generales de la policía son innovadores cuando pasan al retiro yo voy a hacer una reflexión el día de que separemos la política del verdadero trabajo policial la policía va a cambiar se lo digo por experiencia propia y usted lo sabe cuando estaba el ministro Urresti era el director general de la policía él solamente hablaba él solamente sabía los generales tenían una mordaza y hay que decirlo y si usted quiere que yo transmite un poco de mi experiencia se la voy a transmitir yo trabajé con las organizaciones sociales cuando era general en actividad invito al público que puedan revisar yo tuve y por trabajar con las organizaciones sociales y siempre lo digo claramente empadroné 160 mil personas a las pruebas puede usted pedir la información en Trujillo y recibí como gran premio mi gran condecoración que fui cambiado porque habían celos políticos en ese momento del partido aprista de que un general si tenía la capacidad de trabajar con todos los alcaldes como premio fui cambiado entonces no es que no seamos innovadores señor ministro me voy a tumbes hice el mismo trabajo con las organizaciones sociales denuncié al presidente del gobierno regional que hoy en día está prófugo Gerardo Viñas porque era un tipo que se robó 9 millones de soles entonces la innovación está en los oficiales de la policía otra cosa es que no le permitan desarrollar esas políticas en el tema de seguridad ciudadana pero yo le aseguro a usted que va a encontrar oficiales porque hay que caminar señor ministro y tengo la suerte de haber comandado las mejores unidades de la policía he caminado por las calles y conozco la idiosincrasia de las personas entonces creo yo que usted comete un error en decir que solamente cuando pasamos a retiro es que somos innovadores el último mes que estuve en actividad le propuse al ministro Valdés ministro yo estoy en capacidad de revertir el tema de inseguridad en Lima déjeme trabajar con las organizaciones sociales le presenté un proyecto que debe estar guardado en algún escritorio en el ministerio del interior porque se lo di a la mano entonces creo de que no está bien su camino cuando usted dice que solamente cuando pasamos al retiro exponemos nuestras ideas desde el punto de vista y me pongo en la posición de muchos generales de la policía que han hecho estupendos trabajos pero para que el país cambie hay que despolitizar a la policía hay que dejarla trabajar a la policía hay mucha gente con muchas iniciativas que lamentablemente se tienen que quedar callados porque tenemos que aceptar la injerencia política del gobierno de Turco y para muestra un botón han pasado varios ministros y sin embargo y se lo digo abiertamente caso claro que hizo el ministro Valdés pasó al retiro a 30 generales de la policía evaluó a los policías y siempre pregunté entonces quiere decir que en 34 años de mi vida fui jalado fui desaprobado entonces viene una persona que no tiene pleno conocimiento de la realidad de una institución policial y que salga a los medios de comunicación muy sarcásticamente a decir voy a evaluar a los generales señores una evaluación de un general de la policía porque somos generales de la nación es el recorrido de todos los años de servicio que uno tiene en una digna institución por lo tanto señor ministro con el respeto que usted se merece si hay oficiales que somos innovadores y somos creativos no necesariamente hay que pasar al retiro para tener esta continuidad hoy en día sigo en plena actividad y sigo ejerciendo mi labor de policía porque voy a ser general de policía hasta el día que me muera y tengo las preeminencias y el respeto que merezco de la institución y por lo tanto sigo haciendo esta actividad desde un desde el instituto nacional de seguridad ciudadana porque esta es la pasión de mi vida y estoy como lo dice el que hizo la pregunta para aportar a mi país porque tengo que devolverle a mi país lo que la institución me dio este conocimiento no se lo doy a una persona se lo doy al país porque todos queremos este cambio y tenemos muchas ideas pero también al interior de la institución hay muchos oficiales con mucha credibilidad con muchas maneras de querer innovar estos cambios pero lamentablemente la política que se aplica no los dejan trabajar y en esto hay que ser claros queremos un cambio para el país empecemos a despolitizar el tema policial por la injerencia política que reina hasta hoy en día muchas gracias gracias general como dicen como dicen los congresistas por alusión la frase es de un ex general yo he citado a un ex general de la policía de acuerdo la frase no es mía y en mucho creo que tiene razón y en segundo lugar yo creo que hay que diferenciar cuando yo he entrado y a usted le debe constar le he dado su lugar al director general de la policía y diferencio claramente y con los operativos policiales yo ni me aparezco no yo en ese sentido creo que tiene usted le doy yo le doy yo la palabra de que usted el primer día que entró le puso en su lugar al director general de la policía yo lo felicito por eso y termino con esto para mí quien ha reemplazado al director general de la policía ahora el número 2 de la policía por supuesto institucionalización y ese es el mensaje que he dado tenemos que institucionalizar a una institución como la policía que es la que ustedes no se imaginan el gran potencial que tiene 120.000 efectivos que es 3 veces más que todas las fuerzas armadas juntas y yo trato de diferenciar siempre lo que es el ministerio interior la parte política de lo que es la policía nacional yo por eso con el tema de las granadas ni me aparecí un trabajo policial netamente y el que comanda la policía y lo sabe muy bien el director general de la policía actual es él no yo él es el que tiene que liderar a su gente y comparto plenamente aquí ha habido mucho manoseo en general a través de los años y en todo caso lo que puedo irme tranquilo porque mañana uno nunca sabe si sigo o no sigo en este cargo y en el peor de los casos me quedan 11 meses nada más y pasar a ser ex ministro exactamente y recuperar la sonrisa me crecerá el pelo quizás entonces al menos podré decir que he dejado algo para la institucionalización de la policía nacional nada más muy bien buena aclaración julio y terminamos con el ex ministro costa bueno solamente un comentario lo más breve posible recordar un diagnóstico prácticamente que levantó Michel Foucault en su momento en un texto que no en vano se titula vigilar y castigar en el que describe de modo exhaustivo como la sociedad moderna se constituye a partir de ciertos imperativos disciplinarios y en medio de esa de esa mirada resalta la emergencia de la policía urbana la policía en la ciudad moderna y él dice que ese es uno de los tantos brazos de un de un aparato moderno que precisa organizar la existencia de las poblaciones que están de algún modo a su cargo instaura o implementa o anuncia el ejercicio de una triple regía de funciones él dice la sociedad moderna tendría que medir controlar y corregir insisto en esta problemática porque de medir y controlar probablemente por ahí no va la dificultad la dificultad va por el lado de la corrección pero que ocurre en muchas realidades incluyo la nuestra me parece que a nivel político hay una relación perversa muy grande entre la publicación de las encuestas y todo el referente estadístico en el que se apoyan y la práctica tristemente célebre del efecto del parche la manera instantánea la manera reactiva con la que se pretende saturar o colmar hoy lo que en verdad tiene una historia más larga lo que tiene que ver con aquello que tú reclamaste desde el inicio o sea trabajar efectos todos trabajamos efectos la problemática es a qué momento a qué coyuntura a qué estructura nos remontamos para ver cuál es la calidad y la cantidad del fantasma o del enemigo que compartimos o sea creo que tenemos que salir de esta idea interesante que en un momento planteó Dominic Bolton un estudioso de las políticas en los medios masivos cuando decía que las encuestas son el retrovisor del político creo que ese retrovisor incandila el político y que lo conforma permanente continuamente lo conforma con un arreglo que se establece en el aquí y ahora en una suerte de utilitarismo pragmático que contribuye poco al cambio gracias muy cortito porque nos están haciendo sábado todo el tiempo por favor yo empiezo con el comentario de Guillermo y creo que le ha faltado un poquito de humor a Guillermo porque él es una víctima de la mala política la verdad fue pasado a retiro de manera muy arbitraria teniendo todos los calificativos para ser un excelente director general fue pasado a retiro porque se buscaba una persona dócil dicho esto expreso expreso mi coincidencia con el ministro pero me diferencio también porque digamos de alguna manera yo creo que en el caso de la policía para abordar ese tema muy rápidamente que es un tema tan importante yo no creo como Guillermo que dejando a la policía sola se arreglan las cosas yo creo que el problema tiene que ver mucho con la policía también o sea hay mucha responsabilidad política sin duda en que tengamos una policía como la que tenemos porque la mayoría de políticos prefieren una policía que pueda ser manipulada pero al mismo tiempo para dar el salto de la policía que tenemos a una policía de excelencia profesional yo creo que se requiere ayuda desde fuera porque está demasiado amarrado todo y hay demasiados intereses creados en que sigamos con una policía como la que tenemos demasiados intereses creados adentro y afuera también entonces yo no creo que la reforma de la policía se pueda hacer dándole toda la libertad a la policía yo creo que le das toda la libertad a la policía y seguimos como estamos 30 años más esa es una diferencia que yo tengo con Guillermo y no quería dejar de mencionarla y en relación con el tema de si perdimos o no perdimos la batalla yo creo que definitivamente no la hemos perdido estoy coincido con el ministro creo que para no perderla tenemos que mantener la calma ¿no es cierto? y hacer lo que hay que hacer esta idea de que una semana es este chapa tu choro la otra semana es saquemos a los militares la otra semana es armemos al serenajo no hay una vale plata no hay una fórmula así mágica que haciendo una sola cosa resolvemos todos los problemas este problema requiere una política pública integral donde tengamos vigilancia donde tengamos investigación donde castiguemos y donde rehabilitemos a quienes incurren en el delito y hagamos prevención social de lo que hemos hablado en esta eso es lo que hay que hacer ahora hacerlo no es fácil pero eso es lo que hay que hacer y para eso necesitamos una política profesional una policía profesional a tiempo completo por cierto necesitamos fiscales y jueces honestos entonces hacerlo no es fácil pero tenemos que trabajar para eso y el rol de la ciudadanía es exigir de los políticos eso y no creer que hay otras fórmulas que nos van a evitar el camino difícil de hacer lo que hay que hacer los militares en la calle no van a resolver el problema lo van a complicar la justicia por mano propia va a complicar el problema porque mañana te agarran a ti te confunden y te matan o a mi o a cualquiera no podemos aceptar que estamos en la selva tenemos que apostar por resolver los problemas como ya los hemos resuelto José Luis ha recordado como se derrotó a Sendero acá se derrotó a Sendero con la inteligencia nos pasamos 10 años matando a los terroristas de mala manera haciendo guerra sucia y el terrorismo subió 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 y lo derrotamos cuando utilizamos la inteligencia y actuamos dentro del marco de la ley Guzmán fue detenido sin torturar a nadie y sin disparar un solo tiro eso es lo que tenemos que hacer y si lo hacemos en relación con las organizaciones criminales que existen y seguimos los pasos no es cierto la policía hace lo que tiene que hacer el juez el fiscal lo vamos a lograr ahora ese camino es difícil ¿cuál es el rol ciudadano? clave porque sin una ciudadanía que exige el rol de la ciudadanía no es hacer lo que le corresponde hacer a la policía y al juez no el rol de la ciudadanía es exigir y escoger bien y denunciar y pagar los árbitros si tiene que pagar árbitros nada más y eso no lo tenemos la verdad no tenemos una ciudadanía suficientemente exigente porque el día que la tengamos empiezan a cambiar las cosas porque los políticos no van a poder seguir manejando las cosas como las han venido manejando ese es mi mensaje es un mensaje de optimismo y ahora si vienen unas elecciones ojalá que tengamos la posibilidad de hacer un cambio y escoger digamos liderazgos limpios y honestos que puedan comenzar a trabajar o continuar trabajando en las cosas buenas que se han venido haciendo esa decisión es fundamental porque yo creo que el problema es la corrupción por ejemplo ese problema lo resuelves no con el policía que te cobra tres soles para no ponerte una papeleta porque te pasaste la luz roca el problema de la corrupción empieza arriba entonces si tiene gente comprometida como hemos visto con el crimen que vas a esperar tener una política eficiente para enfrentar estos problemas entonces hay que saber también escoger bien y apostar por un liderazgo que desde arriba empieza a dar el ejemplo y empieza a ordenar no va a ser de la noche a la mañana pero vas limpiando tú vas limpiando las instituciones lo hemos hecho en un determinado momento parecía imposible salir de la inflación y salimos y hoy día mira las cosas ya nadie se le ocurre hacer locuras con la economía ni que vaya cualquier idiota iba a decir cualquier persona ¿no es cierto? a ocupar el cargo de ministro en interior este gobierno el gobierno de García el gobierno de Toledo todos han tenido siete ministros y cualquiera va al ministerio del interior entonces es un poco en ese sentido responsable no te refieres al actual ministro no, no, no ni a él ni a yo porque él también ha sido ministro entonces yo creo que también limitar el ámbito de responsabilidad de la sociedad civil yo sí creo en una sociedad civil muy participativa pero para ayudar para presionar para exigir pero no para hacer el trabajo que le corresponde a otros ¿no? y termino yo agradeciendo por supuesto a la universidad por esta invitación y a la facultad de comunicaciones felicito la iniciativa de tener un debate como este y me ha encantado ser parte de él compartiendo con con viejos amigos como Julio como José Luis y como Guillermo todos personas muy decentes y competentes no me has mencionado y con carros que lo acabo de conocer muchas gracias un aplauso muy linda mañana gracias por su asistencia gracias gracias dale 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 Gracias por ver el video.